Música Hoy es el Día Mundial del Conquistador y en nombre de toda la Iglesia de la Mico quiero agradecer en primer lugar a cada líder que está comprometido con este ministerio y en segundo lugar, quiero felicitar a cada conquistador por ser parte de este grupo maravilloso Juntos, renovemos hoy nuestro compromiso de llevar el mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación ¡Feliz Día del Conquistador Maranata!